El pase de Kenny para Cardoso, 9 minutos y el arquero Martínez que fue uno de los mejores jugadores del campo se quedó a mitad de camino. Se discutió sobre la legitimidad del gol, nosotros revisando, congelando, podemos decir con propiedad que al momento de jugarse la pelota estaba bien ubicado el argentino Cardoso. En el minuto 30, Rodrigo Barrera, que ya solucionó sus problemas con los directivos cruzados, viene a celebrar el segundo gol del equipo estudiantil en 30 minutos. 2 a 0 el marcador, alegría para Lucé, alegría para Rodrigo Barrera. En el Estadio Monumental...